En Australia, un descenso de la temperatura y de los vientos dio un pequeño alivio en la lucha contra los gigantescos incendios que arrasan en tres estados del país. En áreas de New South Wales, los residentes pudieron evaluar cómo las llamas han dejado sus casas, mira ahí, reducidas a un montón de escombros. Otros colaboran en el rescate de canguros y otros animales que se han visto amenazados. Los incendios han quemado más de 12 millones de acres y se han cobrado ya la vida de al menos 24 personas. Las consecuencias de este desastre se sienten a 1.200 millas de distancia en Nueva Zelanda. Mire cómo el cielo en la ciudad de Auckland se tiñó de naranja por el humo que llega desde Australia. El impacto de los incendios ya es de escala mundial. La contaminación del aire ha llegado incluso a lugares tan lejanos. Incendios cada vez más voraces que se prepagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1.400 casas.